¿Os acordáis de aquel vídeo que subí de My Talking Tom tan cutre hace muchos años? No era pis, era caca. Ahora me pide comer, ahora se le abre la boca, tiene sueño, vamos por partes. No quiero que hables. Porque cuando hablamos se escucha lo que digo. ¡No, calla! ¡Cállate, joder! Es que cuando hablas se escucha lo que dices, bueno. Vamos a darle comer patatas. Presita. Mirad. Acabamos de subir de nivel. Y ha crecido un poquitín más, pero un poquitín nada más. Tampoco ha sido una cosa del otro mundo. Bueno, pues gente, aquí estamos. Vamos a interactuar con Angela. Vamos a ver de qué va el rollo, ¿no? Soy chico, ¿no? ¿Quieres vivir una mejor experiencia de juego? ¿Esto qué? Es decir que los dedos se ayudan con esta formación partida. Venga. Sí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Por favor. Vamos a ver. Vamos a mirar. ¡Uy! Acaríciame, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cucada! No me digáis que no es una cucada. No, pero, pero sí. De arriba a abajo, ¿no? Así. Ahora sí. Madre mía. Vale, tengo hambre. Vamos a la cocina. Venga, pues a la cocina. A comer. Arrastra la comida hacia mi boca. Vale, 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 vale. Galletitas, ¿no? Pues venga. Para adentro. ¡Qué rico que están las galletitas! Una duchita ahora, ¿no? Hostia, chaval, qué guapo. Esto es como en Mylta Alkington, pero en versión femenino, ¿no? Versión Angela. 100% recomendado. Sí. Vale, perfecto. Primero. Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Uy, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, perfecto. Y ahora el cepillo. Chaval, que lo haces tú, ¿eh? Esto no es hacer clic y lo haces solo, no. Esto lo haces tú arrastrando. Y ahora para arriba. Hola, 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 qué bueno tú. Bien, perfecto. Ahí está. Ahora también necesito darme un baño. Perfecto, sí, sí, sí. De repente se ha ensuciado así por arte de magia, pero bueno, es igual. Ahí hay un patito de goma esperándolo en el baño, así que venga, va. Ahora damos clic en el jabón, lo arrastramos y venga, frota, frota, frota. Por aquí, por la cara. Joder, madre mía. Te has puesto pérdida total. Estás muy sucia. Pero ya está. Hola, venga. No, no se te ve nada ahora. No se te ve nada. Ala. Es una mancha de burbujas ahora. Pero no pasa nada porque ahora cogemos y aclaramos, ¿no? Venga. Ya está. Hora de dormir, ¿no? Pues venga. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz y hasta mañana. Ponle nombre. Pues vamos a poner... No uses tu nombre real. Vale. Es importante que la gente sepa esto, ¿no? No vayáis a poner vuestro nombre real. No, pero Angela lo vamos a poner por defecto, que así es como se llama. Así que Angela me parece bien. Y ojo, que hemos subido de nivel, ¿no? Estos son los niveles. Madre mía, ¿cómo sale esto? Sí, nivel 2. 5 cromos nuevos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. 100 moneditas. Bueno, lo de las monedas ya me lo conocía. Bienvenido a tu álbum de cromos. Colecciona cromos para conseguir premios. Vamos a ver. Tienes cromos nuevos, ¿vale? Ábrete, sésamo. Un pintalabios. Maravilloso. Siguiente carta. Supuestamente... No. Supuestamente no. Iba a decir que es Angela, pero no. Es otra gata sin más. Mirándose al espejo. Esta sí que podría ser Angela, maquillándose. Vale, siguiente carta. Excepcional. Vale, se ve la parte de abajo de un personaje misterioso. Última carta. Pintándose los labios. Vale, pues ya está. Pues ahí están las cartas. Hay que ir arrastrándolas. Máscara de pestañas. El maquillaje durará hasta mañana por la mañana. Úsalo para conseguir cuando bailas. Ah. Ostras, tío. Pero si esto tiene más cosas que el MindTalkington. A ver. Yo el MindTalkington lo jugué hace muchos años. La verdad es que no había muchas opciones. Eh, me... ¡Para, para, para! Dios. Que como estoy hablando me escucha. Y me está repitiendo lo mismo que estoy diciendo. Y me estoy rayando mogollón. Menos mal que estoy grabando con un programa en el cual solo se me escucha a mí. Y no se escucha el sonido del ordenador. Si no, sería un caos, ¿vale? Encima con voz de pitufo. ¡Ostras, chaval! Ya digo. En... En su día, MyTalkington no tenía tantas opciones. Me acuerdo que sí, que tenía juegos, por ejemplo. Vale, pues... No, sí. En muchos años han... Con todas las actualizaciones que han sacado han debido... Poner mogollón de cosas. Y así está también MyTalkingAngela. Vale, a ver. ¿Esto qué es? No tienes mensajes. Vale. Nivel 2. Ah, para jugar. Venga. Que le apetece jugar. ¿Qué juegos tenemos por aquí? Eh... Pequeños puzzles. Conecta. Bubble shooter. Romper ladrillos por las nubes. Conecta. Guminolas. Vale. A ver, conecta Guminolas. Me parece tipo Candy Crush. Así que vamos a darle. El Candy Crush Saga. ¿Lo conocéis? Ese de los caramelitos, ¿no? Los dulces. Que van cayendo y tenéis que juntar varios del mismo tipo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Pues aquí lo tenéis igual. ¡Ojo! ¿Ves? Esto no es igual. O sea, esto es de unir. Vale, vale, vale. Que esto se trata de unir. 3 mínimo, ¿no? Porque 2 creo que no lo coge. A ver. No, 2 no coge. Son 3 mínimo. Venga. Conecta las gominolas que están junto a los malvados para eliminarlos. Vale. Perfecto. Vale, sí. Elimina todos los malvados. Ajá. Venga. Deja en paso. No, al revés. Espérate. Así. Guay. Guay. Pum. Venga. Apastar. Fuera. Fuera, bichos. Ya está. Bueno, rondados. Se nos complica un poco esto. Vamos a darle por aquí. Tenía que haberle dado también a ese azul. Pero bueno. Fallo técnico. A ver si puedo hacer esto. Sí, 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 sí. La cosa es que no debería. No debería haber hecho ese movimiento porque tenemos que quitarnos a los bichos estos. Bueno, pues este sería uno de los jueguecitos. Ese rosa está brillando. No sé por qué. Tenemos que ir moviéndonos así. Así se quitan las figuritas. Arrastrando con el dedo. Bueno, si jugáis esto en una tablet o móvil, con el dedo vais arrastrando, ¿vale? Si lo jugáis como yo en un emulador Android, pues con el ratón, con el cursón del ratón, pum. Arrastráis. ¿Qué es esto? Adiós. Vale, esa era una de las figuras especiales, ¿no? Por lo que puedo deducir, ¿vale? Vamos a quitar a los malos estos. Perfecto. Uf, aquí tenemos bastantes. ¿Ves? Movimientos igual, limitados, igual que el Candy. Pero bueno, esto ya lo vamos a completar en cero coma. Ya mismo, ahí está. Ronda 3. Vale. Pues este sería el juego. Bueno, uno de los minijuegos, ¿no? Vale, vamos a salir. Sí, 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 sí. 19 moneditas. Subamos. No, no quiero repetir. Vamos a ver cómo estás. Vale, ahora... Ah, mira, armario con las moneditas que tenemos. 373 monedas. Vamos a ver. Vale, pues ya está, ¿no? Se ve el marrón claramente en los ojos. Pintado. Así que... Vamos a ver. ¿Qué podemos poner? A ver... Algo. Uy. Vaya, hombre. Diseño un vestido gratis. Bloqueado en nivel 4. Bloqueado vestido de diamantes. Gratis. A ver. Completa las páginas del 1 al 24. Vaya, hombre. No tenemos algo... Uy, vestido de fiesta navideña. Este sí. Vestido color fresa. Por 100 monedas. Este sí que lo podemos pillar. Luego tenemos el vestido de fiesta navideña. No es navidad, ¿vale? Estamos en pleno verano. Así que un vestido de navidad no pega nada. El color fresa este sí. Así que lo vamos a comprar. Tenemos moneditas. Así que ahí está. Perfecto. Brillo de arcoiris. Vaya, vaya. Lo que podemos personalizar aquí a nuestra Angela, ¿no? O el nombre que le hayáis puesto. Venga, brillo de arcoiris. P.K. Está siendo preparado. De inmediato. No me voy a esperar 30 segundos. Ya está. Ya lo tenemos. No tenemos tantas monedas ahora mismo. Pero bueno. Algo hemos podido poner. Mira, pantuflas calentitas. Esto sí. Mira, esto sí que lo podemos pillar. Dale ahí. Vale, ahora que te apetece. Ah, a bailar, ¿no? Pues a bailar. Let's dance. Seleccionamos la canción. ¡Ostras! Vale, ya lo pillo. ¡Qué onda! De inmediato. A ver. Este sería, ¿no? El qué onda. Vale. Ole. Vale, salimos de aquí. ¿Y ahora qué? ¿Foto? ¿Foto? Vale. En blanco y negro. Con el filtro blanco y negro. Guardar foto. Ojo. Sobrecito. ¿Esto qué? ¿Qué pasa? La foto que hemos hecho, ¿no? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Más cromos? El duplicado del pintalabios. Y este también duplicado. Dos cromos más, pero son duplicados. Ya los tenemos, así que... Vamos a poner este aquí. ¿No? No, este es en el 5. Este es el 7. ¡Ojo! 9. El 25 que ya digo que aquí falta algo. No me había colocado antes los cromos. Y ahora por aquí... Los coloretes. Sí, sí, sí. Pues ya está. Coloretes por aquí. Coloretes por allá. ¡Joder! Como tenemos a nuestra Angela, ¿eh? Molonga. Se le ve contenta. Así que... Fenomenal, ¿no? Vamos a ver ahora... Enjabonar, enjabonar... Ya está. Y ahora... Aclarado. Perfecto. El 61%. Y ahora a dormir un poco. Que está en 40% y necesita descansar, ¿vale? Pues nada. Señoras y señores, chicos y chicas. Espero que os haya molado este vídeo. En la descripción de este mismo vídeo tenéis para descargar esta aplicación totalmente gratis. Espero que lo disfrutéis tanto como disfrutasteis el MindTalkingTone, ¿vale? Aquí os dejo con la versión femenina de MindTalking Angela. Espero que os guste. Nos vemos en próximos vídeos. Saludos. Y... No habléis muy alto que despertáis a Angela y no es plan, ¿vale? ¡Hasta el próximo vídeo!